Una coreo muy importante que hice en mi vida fue cuando bailé en el Teatro Colón con Al Pacino. La verdad es que se dio todo muy a último momento y fue un momento increíble. Cuando me di cuenta ya estaba arriba del escenario, miré en el Teatro Colón y con Al Pacino, que soy mega fan. Así que la verdad es que lo tengo como un recuerdo en mi corazón. De hecho tengo un cuadro muy lindo acá en mi casa porque fue un momento mágico. En el puesto número 5, David Bisbal a partir de hoy. Si pudiera elegir tres deseos, bueno, se los voy a contar. Uno, bueno, siempre pido por mis hijos, por supuesto. Tengo muchas ganas de viajar y siempre deseo aprender a disfrutar cada minuto de nuestra vida. Porque a veces estamos con tantas cosas en la cabeza que no nos damos cuenta de lo mágico de cada cosita que nos va pasando. En el puesto número 4, Jessy y Joy duelen. Y en este momento estoy como jurado en Quiero Baile Challenge con Paco Macei y Adabel Guerrero, que está buenísimo porque es una posibilidad de los bailarines de mostrarse, de seguir entrenando en casa. Así que estoy súper contenta. Además estoy dando clases online desde mi casa, por supuesto. Mantenemos JK Dance Center. Y trabajando muchísimo en mis redes que son arroba yudicova. En el puesto número 3, Bad Bunny soltera.